El sobrenombre de Diablos Rojos surgió en Baltoni, Zongo la Maya, en la década del 30 del pasado siglo. Utilizarlo fue idea del técnico italiano Lorenzo Mambrini. Este europeo deja su huella en la historia del más universal de los deportes en el oriente cubano. Vine a ver el torneo de segunda división porque me estaba documentando en el fútbol cubano y ver Santiago de Cuba aquí ganando. En un día con el presidente de la Asamblea Provincial, Emanuel Falcón, me dice Mambrini, yo soy de Baltoni y Baltoni nacieron los Diablos Rojos. Y a Baltoni, a la Maya, la gente está un poquito triste, ¿por qué no recuperamos este nombre que está tanto triunfando? ¿Y por qué no asociamos también a Santiago de Cuba los Diablos Rojos? Digo, para mí es un placer. Entonces, desde ahí, las victorias que hicimos después del mismo sábado, del domingo, sábado, del sábado, del sábado, empezamos a llamarnos Diablos Rojos de nuevo. La copa que por primera vez levantan los santiagueros, mucho tiene que ver con este europeo. Todavía no, estoy realizando poco a poco, ¿no? Porque toda la tensión es que llega desde el primer partido, ganamos y lo otro lo tenemos que ganar, lo otro lo tenemos que ganar, lo otro lo tenemos que ganar, lo otro lo tenemos que ganar. Todos son importantes. Invito, fue una, 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 agradezco mucho también a mi colectivo, a los psicólogos que han hecho un gran trabajo. Quiero decir a todos y a mi muchacho un agradecimiento grande porque ellos no se lo van a recordar ahora, más el tiempo pasa y más le darán importancia a este título. Es un título que ellos serán viejitos con su sobrino, con su nieto, con su mujer y te recuerdas el 24 de mayo del 2017 lo que pasamos, nosotros escribimos historia.